Muy buenos días, hablo Ángel Juayet, analista de la Mesa de Distribución de Acciones de Banchile Inversiones. La semana pasada estuvo caracterizada por estar muy cargada de datos relacionados al IPC y el desempleo, clavadas para ver el efecto de las políticas de los bancos centrales. Por el lado de Estados Unidos, el S&P 500 cerró la semana con un alza de casi 0,8%, y los datos más relevantes fueron el dato de IPC mensual, el cual fue menor a lo esperado, dando más señales de que la inflación se está ralentizando. Aún así, el dato de inflación subyacente sigue estando alto, por lo cual aún hay argumentos para que la FED realice un alza adicional en mayo de 25 puntos bases. El mercado da un 75% de probabilidad de que esto suceda. Otros datos interesantes fueron el de peticiones iniciales de desempleo, el cual fue ligeramente solo a lo esperado, y el de ventas al por menor anticipada, el cual fue mucho menor al encuestado y podría anticipar un debilitamiento de la economía norteamericana producto de las altas tasas actuales. Además, el jueves comenzó la temporada de entrega de resultados del primer trimestre de 2023, siendo los bancos Citi, Ipimorga y Wells Fargo los que iniciaron con el pie derecho, dando sorpresas positivas con un resultado por encima de los esperados. Por el lado de Chile, la semana pasada no tuvo datos de mucha importancia, salvo la exportación de cobre, que estuvo por encima del dato anterior, y la balanza comercial, que tuvo un dato superior al estimado. Aún así, el Ipsa tuvo un alza del 2.7% durante la semana, encabezada por las subidas en el Chile y CMPC, que tuvieron incrementos acumulados sobre el 7% durante la semana. Saltando del continente, en Europa, también hubo muchos datos de IPC, los cuales salieron en línea con lo esperado por el mercado, permitiendo que las bolsas europeas siguieran su racha alcista y así el índice Stocks Europe 600 ganó 2.3% durante la semana. En Asia, las bolsas también tuvieron un buen desempeño. El Nikkei de Japón ganó un 3% al cierre de la semana y el Hansen de China cerró con un alza del 1.4% en la semana luego de que los datos de IPC de China salieran por debajo de lo esperado. Para esta semana habrá menor carga de datos, pero entre los más relevantes por el lado de Estados Unidos están las peticiones iniciales de desempleo, las solicitudes de hipoteca, el PMI de fabricación y las ventas de viviendas de segunda mano. Además, los ojos estarán puestos en las empresas que le toquen presentar resultados durante la semana. En Europa, seguirán publicándose datos relacionados al IPC y PMI de manufactura en países como Alemania, Francia e Italia. En Japón se esperan los datos de producción industrial e IPC anual, mientras que en China también se observarán con atención los datos de PIB anual, producción industrial y ventas al por menor. Para más información acerca de economía e inversiones, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Que tengan una muy buena semana.